que dice ser maquillista o fue maquillista de Karla Luna y le dice a Karla Panini que se quede callada porque él sabe muchas cosas y las puede dibujar. ¡Oh! ¡En serio! O sea, tiga, pero qué casualidad que todo mundo está saliendo ahora y todo mundo conoce, tiene historias y se quieren colgar de esto para hacerse famosos, que no tienen tampoco un poquito de conciencia. Claro. Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, a mí a lo mejor calladitos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y por los últimos años de vida fui maquillista de Karla Luna, de la cual se ha estado hablando y diciendo y especulando muchísimas cosas que mucha gente no sabe que se deja llevar por redes sociales. Yo también pudiera hablar y sé muchas cosas, no nada más de Karla Luna. Gente ha llegado a esta señora y gente ha llegado a este señor y sin embargo yo he tenido la boca callada. Y desde un principio la familia también nos pidió que no dijéramos nada para que no fuera a causar conflicto o algo por este proceso legal que tienen con las niñas. Nada más que lávate la boquita antes de hablar mal de una persona que ya no se puede defender, ¿sí? No seas tonta. Y recapacita, güey. Porque todo el mundo, todos los que te conocemos, güey, alrededor, güey, siempre han dicho que estás loca y que no estás viendo en tus facultades mentales. ¡Oh, dale, duro! O levantamos encuestas. No tengo el tiempo, güey. Me di el tiempo ahorita estos cinco minutos que va a durar este video para explicar que yo no tengo nada que ver, ni le estoy tirando hate a Panini, ni a Américo, ni nada. Defiendo a mi amiga Karla Luna, que la amo, y que sé que está en el cielo y que es un ángel y que me está cuidando. ¿Vale? Besitos. ¡Qué fuerte! No, pues no se vale eso de decir no estoy tirando hate, ¿sabes? Todas las profesiones y todos los oficios tienen ética. Y la ética te dice que no puedes decir lo que está diciendo una persona que viene a un servicio contigo. Imagínate la cantidad de días que estás con tu peinador y tu maquillista, quienes trabajamos en televisión, y siempre está uno platicando sus cosas y les tienes una gran confianza. Es como tu sacerdote, o sea, le cuentas todo. Así de fácil, ¿qué pasó hoy en la mañana? No estábamos platicando algo y en eso nuestro maquillista iba a grabar una historia y le dije yo, oye, ¿no tiene audio? Me dijo, no, no te apures. Cuando estabas hablando de Chuy, cállate la boca, no tienes por qué estar revelando lo que estás platicando. Pero es ahí la ética de estos compañeros de trabajo de no decir las cosas que escuchan y que platicamos entre compañeras. ¿Y por qué quererse colgar de la gente? Yo creo que ya todos en este momento conocen la historia y cada quien tiene el criterio para saber lo que piensa y lo que cree que es de otra persona. Yo creo que ya es momento ya de callarse la boca y cada quien mejor ocuparse de su vida. O sea, ¿estás diciendo que para qué lo sacó Miguel? No, lo que hizo Miguelito es maravilloso. Bravo, Miguelito. Se cuelga para tener seguidores, tener fama, etc. Basta ya de esta carnicería. Pero ya, pobre mujer, ya sueltenla tantito. Sí. Y esto fue... ¡Qué escándala! ¡Gracias!